Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Seguros Reservas, presenta Mitad de semana, buenos días, como siempre Estamos en el aire, la pasión de la cocina Disfrutando con ustedes este momento tan lindo De la mañana en la capital dominicana y el mundo Estamos en el canal 1 de Win, 33 en Altiz En Claro 60, en 61 en Aster Y en la web 7b.com.do para todo el planeta Si usted tiene su Android o su iOS, baje su aplicación En WinTVO y puede bajar el programa para usted siempre Aparte que estamos aquí en YouTube también Para que pueda ver el programa en YouTube YouTube, eso es Hoy tengo un plato tradicional Pero con otros ingredientes que le voy a poner Que son sabrosos Una pasta de otoño, como estaba en otoño Ingredientes en su pantalla Tengo una pasta de otoño Tengo unos lingüinis Alexis cocidos Sal, aceite de oliva vivo Mantequilla de lurpa con ajo Cebolla picadita Tocineta tostada Crema de leche Sazón completo de baldón También tengo quesos Michel Pimienta de baldón Y nueces mixta cachita Para hoy tengo un Pinot Noir Como maridaje Pinot Noir ¿Qué es el Pinot Noir? Pinot Noir es la cepa tradicional del área de Borgoña Que queda en el centro de Francia Una cepa milenaria hace muchísimos años Donde realmente El éxito del Pinot Noir O lo clásico del Pinot Noir Es su elegancia Es una cepa tinta Que tiene una estructura tanínica muy suave Es un vino muy elegante Muy aromático Muchas personas Realmente les gusta Porque es un vino Que es muy fácil de tomar Y se puede combinar Con comida que va Desde mariscos Hasta carnes Es realmente sumamente versátil Yo le digo el vino puente Porque puede maridar Con comida de vino blanco Igual que con comida de vino tinto Entonces Es realmente Un vino sumamente maravilloso También es un vino Que recomendamos Para personas que están comenzando En el mundo del vino Y quieren probar Y de repente no les gusta Un vino muy astringente Un poco muy concentrado El Pinot Noir Realmente te da Esa entrada elegante Suave En algunos casos Afrutada En otros casos Un poquito más secos Y aquí tenemos Una serie de Ejemplos espectaculares Que pueden encontrar En Cava1888.com Vinos que van desde Santa Lucía Highlands En California Willamette Valley En Oregon La playa de Zapallar En Chile El Valle de Casablanca El área de Borgoña En fin Lugares espectaculares Que van a hacer Que tú disfrutes Un momento Cava Espectacular en tu casa Así que Espero que tengas oportunidad De encontrarlos En Cava1888.com Salud Enciendo mi estufa Pasó Mija Tranquila Vamos a poner aquí Aquí tengo Me acepto aliba vivo Le pongo un poquitito Y le voy a poner Un poquitito De mantequilla Le voy a poner Un poquito De mantequilla Lurpa Con ajo Esta mantequilla Lurpa Esa marca Es espectacular A lo mejor Mantequilla Del mundo Para mí Mantequilla Lurpa Entonces Vamos a mezclarla Bien Y ahí vamos Vamos a poner Esta cebollita Para que se cocine Tranquilamente Vamos a mezclarla Esta pasta Señores Mucha gente Se complica Están dos o cinco horas En la cocina Cocinando Y uno hace esto En quince minutos Y ya todo el mundo Está comiendo Y cómo es sabroso Diferente todos los días Es importante Eso Ahí Entonces Mientras eso se cocina Vamos a ver Un videito Que nos habla Cómo se hace En la tocineta ¿Ven? Cómo se hace La tocineta Usted va a ver Qué chulo es Ese proceso Ahí vamos a la pausa Gracias a quien Aquí a Jesús Michel El único Que dice En la etiqueta 100% de leche Y él es Nuestro mejor Piso Sonido de leche De fos Sonido de leche Un Un ¡Gracias! 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 El país crece contigo R.D. crece con Milex Durante generaciones hemos crecido sanos y fuertes con Milex Leche pura y saludable R.D. crece con Milex Sin desplazarse Juan auto inspecciona su vehículo e invierte ese tiempo en jugar con su hijo Los García se sienten siempre protegidos al encontrar un seguro médico internacional con cobertura local Laura, desde la comodidad de su celular, solicita la asistencia para poder celebrar en casa. Somos un seguro que mira al futuro y te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Respaldamos tu mañana. Respaldamos tu mañana. Respaldamos tu mañana. ¿Usted sabe qué es eso? Hola. No tengo que decirle nada. La sabrosa costumbre nuestra. Café Santo Domingo. No inventen. Eso es. Café Santo Domingo. Mírenlo ahí. Mírenme lo mismo. Mírenme lo mismo. No es mentira. No es mentira. Me encanta mi café. El día que yo lo muevo, yo creo que yo soy cafetolo. Porque me encanta el café. Vamos a poner ahora la pasta. La pasta. Vamos a mezclarla. Vamos a mezclarla. Vamos a mezclarla. Eso se llama lambona. Eso se llama lambona. No lo deja nada. No sé qué le dicen lambona a la gente porque... Las palabras feas me dicen que es agradable. A mí no me gusta. Pero... Así le dicen a todas las bolas. Lo voy a poner aquí. Vamos a bajar esta pasta. Vamos a ayudar a la mamá. Eso es lo más lo que uno trabaja sentado. Pero como vamos a decir, pero esto está aquí en mi casa, la grabación. Tenemos todas las formas de hacerlo bien. Así. Les recuerdo muy importante. Autoker. Autoker es su auto y manos expertas. Tiene un club para la gente como tú. Una vacación naco con el 566-0743. Su auto en manos expertas. Ahora. Vamos a agregarle. Quesito. Aquí tengo queso feta. Y tengo también queso cheddar de Michelle. Tengo aquí dos cimentas, pero voy a poner un pedacito primero. Yo ahorita voy a poner arriba, arriba, arriba. Oigo, esta. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Pero mientras tanto, mi cafecito sale un momento de nuevo. Vamos a mezclar. Miren, 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 miren. Eso se ve ahí, sabroso. Y ahorita le voy a poner esa cachita arriba. Vamos entonces a la última pausa. Gracias a quien? Venga, que eso es Michelle, el único que dice su etiqueta. 100% de leche. La cocina es una fiesta de limón y de color. Sazón líquido ranchero. Con renovado sabor. Más a tu gusto. Sazón líquido ranchero. Más a tu gusto. Más vegetales frescos. ¡Ah, mi mejor combinación! Ligaditos a tu gusto. Mi nueva presentación. Sazón líquido ranchero. Más vegetales frescos. Más sabor. Más a tu gusto. Más a tu gusto. De tu corazón nacen sonrisas cuando cuidas de los que te rodean. Esa fuerza que muestras cada día irradia tu salud y tu alegría. Somos más fuertes de lo que pensamos. Si de nosotros siempre cuidamos. Vilex es sabrosa y saludable lo que necesitamos para levantarnos. Cada vez que te levantas, cada vez que de ti cuidas, el país crece contigo. R.D. crece con Vilex. Cada vez que te levantas, cada vez que de ti cuidas, el país crece contigo. R.D. crece con Vilex. Durante generaciones hemos crecido sanos y fuertes con Vilex. Leche pura y saludable. R.D. crece con Vilex. Sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo e invierte ese tiempo en jugar con su hijo. Los García se sienten siempre protegidos al encontrar un seguro médico internacional con cobertura local. Laura, desde la comodidad de su celular, solicita la asistencia para poder celebrar en casa. Somos un seguro que mira al futuro y te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Respaldamos tu mañana. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso no. Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros, estamos más listos que nunca para protegerte. Conscientes que después de 46 años, la confianza empieza en casa. Tu seguridad, nuestro objetivo cada día. Dominican Watchmen. Gente segura y confiable. Estamos de regreso en Pasión Gourmet, gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso. Bien, recta final y esta patata lista, vamos a apagarlo. Vamos a poner permiso, Santo Domingo. Un segundito para yo poner esto para acá. Fíjense como se torció ese plato entero eso. Ahora lo que me falta es mi cachita. Cachita, cachita, cachita mía. Este producto me encanta. Miren la terminación que le da decir. Y ahora la coronamos. Con la tucine en pica. Miren ahí. Dejamos un poco para afuera. Y ahí está mi plato de hoy, fantástico. Disfruten una pasta de otoño. Y nos vemos mañana. Como siempre disfrutando. De la pasión. De la cocina. Grupo Mejía Arcalá. En Pasión Gourmet. Presentó. Valdón. 50 aniversario. Un legado que da gusto. Presentó. Seguros Reservas. Presentó. Ep4. Stocko Mejía Arcalá. Compecemos. Avances. Ed. Arcalá. Pará. Para beber. Peña. Sau создó. As. Su. Claus.